Música Creo que lo que a la Nacha lo hace única es el amor por el laburo Y además el talento innato que tiene Estar en el teatro, ver los ensayos, ver las puteadas, las cosas lindas Mi vieja influyó mucho en mi profesión Porque la forma en la que yo miro tiene que ver con como ella mira Me tocó vivir muchas cosas que la hacen realmente única como artista Sobre todo en la parte dramática Es cuando mejor, creo yo, que expresa sus experiencias de vida y demás Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueque, que me muevo con un aire compadrón El buen arte requiere inteligencia y Nacha es una de sus principales características Para mí es un privilegio estar al lado de semejante artista Y no dirán que me engrofí porque moderna siempre voy Yo soy así ¿Cantilla? ¿Qué? Vos te mandaste una macana con la piel, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa Yo te devuelvo el dinero ya ¿Cuánto hace que somos amigas? Mirá, Solete Te cagás ¿Cómo te cagás? Sí, llévate a este, que tengo que cantar No, querida, ya me hice nueve Me espera uno en la dos No quiero verla de nuevo en mi vida Muchos me decían, te vas a meter con Nacha, mirá que es muy difícil Te propongo que la muerte tenga el pelo azul, me dijo algo así Y yo empecé a temblar, porque acá se viene, acá empezamos con los problemas Y yo, no, Nacha, yo había pensado una muerte con el pelo negro Bueno, al final me dijo, ah, vos querés una muerte mediocre, pero casi con fastidio me la dijo Y yo dije, exactamente Sos una muerte cola de jubilados Una muerte mediocre Creo que casi cuando escribía el niño en el lado oscuro de corazón Ya me imaginaba una muerte con el aspecto de Nacha Ya me encontraste Aquí A la que vuela Es que a mí me gusta ser mujer No, hay que pagar el peaje en un peso ¿Qué juegas eso ahora? Pues sí, entonces esto que viene a ser, el muro de Pekín ¡Ay, qué bruta que sos! ¡El muro de Bernal, tonta! Me gusta cómo pone su corazón en cada cosa que hace Se juega por sus ideas Yo valoro especialmente la seriedad, el rigor con el que encarga todo Ella siempre dio ese espacio para dejar ser a la persona y eso lo valoro mucho, me encanta Gracias mamá, mucho de lo que soy te lo debo a vos 45 años en el escenario Esta es mi casa, es mi hogar Ahí crecieron mis hijos Ariel, curioseando por todos lados Gastón en un canasto Juan Pablo levantándole la pollera a las acomodadoras Ya no lo hace más Estoy muy agradecida a la vida Y es haber elegido ser una actriz Y haber elegido vivir la vida de los demás ¡Gracias!